Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Poder Judicial, Patricia. Keiko Fujimori acaba de anunciar que ya el expresidente Alberto Fujimori ha aceptado la solicitud del indulto humanitario. Bueno, entonces corresponderá a nuestro señor presidente de la República evaluarlo. Dios ilumine al presidente para que haga una evaluación ponderada, seria, rigurosa, teniendo en cuenta el concepto de lo que es el derecho humanitario. Y, como he dicho, está solo en manos del presidente. Como Poder Judicial no vamos a hacer ningún obstáculo para la decisión que adopte sea favorable o desfavorable. Y ruego que la decisión sea sabia y que contribuya a la reconciliación nacional. No digo más nada, no meto leña al fuego y pido que siempre se impongan los principios de justicia, de humanidad, porque acá tenemos que mirar eso como límite y como base de una decisión de esta naturaleza. En lo jurídico, presidente, estuvo siempre en manos del presidente. Se lo pregunto porque hubo toda una polémica si el Ejecutivo de oficio podía brindar este orden. A ver, en lo jurídico siempre ha estado en manos el Ejecutivo, no de otro poder del Estado. Hay una discusión si podía ser o no de oficio. El propio Poder Ejecutivo se autolimitó para sostener a través de normas dictadas por ellos mismos de que fuera a pedido de parte. En el derecho comparado y en lógicas humanitarias, muy bien se podría trabajar lógicas de oficio. O sea, es un tema que creo yo secundario frente a un concepto que el mundo contemporáneo tiene claro y hay ejemplos vastísimos. Cuando una persona se encuentra muy mal de salud, incluso estando la causa en trámite, se archiva. Porque acá hay un concepto que es dignidad de la persona y, sobre todo, el principio de humanidad. Ese es un tema importante. Ahora, habrá que evaluar, etcétera. Y que sobre todo que ahora quienes deben opinar muchísimo son los técnicos o los médicos, en primer lugar. Y que nadie se meta con opiniones sin analizar el caso. Este es un caso muy serio. Hay que tener rigor. Hay que tener respeto a las personas. Dejen al presidente meditar. Dejen a los médicos pronunciarse. Y dejen que prime en todos nosotros una línea de reconciliación, pero también una línea de justicia y de proporcionalidad. Son criterios que puedo decir de modo general, pero insisto, quien habla y el poder no es obstáculo para nada. Para nada, para nada. Que se imponga la justicia y que Dios ilumine al señor presidente en este tema tan delicado. Patricia, como bien has escuchado, una posición bastante neutra del presidente del Poder Judicial.